El Vídeo El Vídeo El Vídeo El Vídeo El Vídeo El Vídeo Va a tener que pedir disculpas por lo poco estable del video Pero es la primera vez que grabo Al mismo tiempo Que patino No es fácil, no es fácil 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 Yo debería andar en el sentido contrario Porque uno no soy carro Y dos no pueden matar tampoco Después de hacerme dar huertas Aquí está la culpable de todo el hecho ¿Qué pasa? Algo que vayas a añadir ¿De qué? Está registrado que tengo rato buscándote Ah, ok Viva Wayu Ya por fin me conseguí con estas locas Y bueno, vamos a reunirnos un rato Tengo un regalito A punta de regalo Tengo un regalito Una guitarra de Wayu Muestra la guitarra de Wayu La guitarra de Wayu La guitarra de Wayu Y atrás le voy a pegar una vaina que dice Wayu Porque también lo dice Ah, claro Ya estamos aquí Bueno, vamos a reunirnos un ratico Y bueno, su capa de Katsuki Por fin mi capa vuelve a mí Y el suéter de Jack Sí, pues Coño, recuérdame entregártelo de nuevo Porque yo me lo llevo Sí Y bueno, ahorita en un momento van a conocer A más gente importante Y este es Pablo El final de la guitarra Esta mujer todo lo convierte en instrumentos La guitarra eléctrica ¿Qué le pasa? Yo sé tocar la cuchara Estaba un día yo con una cuchara Y un cenizero Entonces yo llego y dije La cuchara eléctrica Entonces salió alguien No, que estás tocando la cuchara eléctrica Yo sí El triángulo eléctrico de Cosmo Y la cuchara eléctrica de Paola Arrecha Suena bastante mal saber La cuchara eléctrica de Paola Sí La cuchara eléctrica de Paola Es horrible No, está cerrada Mira, mira Mira La traje un Necha más saluda Ay Ay Mi coño Mi bello Mi coño ¡Jajaja! ¡Nechaa! 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 No se lo quité, lo demás se lo dejé y mientras tanto todos están tocando y pasando las cheveres Ana y yo venimos a inspeccionar, a explorar el terreno, exacto Aquí está bueno para facharse, claro que caerse por ahí no es una opción Hola Ya va, ahora si creo que me voy a caer Ok Tu puedes Ana, tu puedes No me escatete el ramo Viene carro En carro La traen en carro No, le decimos al marico jarto la vista Y es cierto que por acá abajo, por allá arriba La botella que dice Rodolfo Enfocando a Rodolfo Hola Rodolfo No sabemos quien eres pero hola marico encontramos tu botella Hay todas las botellas de coca cola excepto la que dice Ana Y la que dice Ana Si consiguen sexto mejor todavía Marico, qué linda ¿Qué hay por allá? Esto si es el sitio de las fachas Hola Déjame subir Una cogida por el culo Una cogida por el culo a una picada avispa Una picada avispa Ok Ahí está la respuesta Ya saben que duele más una picada avispa que una cogida por el culo Cuando se lo pregunten Se ve un puntito de belleza Mujer Mujer Hermosa Hasta un día hasta yo quiero que me pinto Cómo me veo ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy tan mal No estoy tan mal No quiero verme Y bueno, señoras y señores, esto es lo que hacemos nosotros en nuestro tiempo libre. Vamos a hacerle rabo porque no tiene rabo y se ve raro. No sé qué es más extraño que te esté maquillando o que sepa qué tengo que hacer para que no se vea peor. Exacto. Hola, esta soy yo maquillada por mi mejor amigo. Él se supone que es el macho de la relación. Ahora vamos para acá. Cuando uno maquilla sin duda. A ver, acérquese al lado. Cómo me veo. Paola, maestra nuevamente tu maquillaje. Tu no me ha visto mientras el baño, ya va, moment please. En serio, me vas a grabar. Moment please. Mira, mañana es domingo y yo no veo nada que así, si vamos para el río. Nechama, algo que quieras agregar? No, no puedo. Al mango barro de su vida. Puedes hacer como un conejito. La cosita esa que te haces con la nariz. Bueno, pues la semana que viene, la muchacha que viene. Ya está Banjo. Y Harro. Estamos jugando. Y así es como se aísla la gente emo. En estos días. Ahí están los emos en su hábitat. Deseando la muerte, el fin del mundo. Y el mundo mismo. Vámonos antes de que nos maten. Bueno, yo sí me retiro. Basa negro. Chao. Chao. Chao! Paola despidete Yo me iba a frenar Chao Mira ya va a ver Un besito negro Besos Despidense Así, así Así los enfoca ellos Bueno Nos vemos entonces luego Chao Hasta un próximo video